¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? La brutal defensa de Neymar Jr. a su amigo y hermano Leo Messi ante los ataques y los graves insultos de los ultras del Paris Saint Germain sigue dando mucho que hablar. Y es más que evidente que la dura crítica de Neymar ante el injusto castigo del PSG a Messi con dos semanas de empleo y sueldo demuestran que la relación del crack argentino y el astro brasileño con la entidad parisina está prácticamente rota. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al club de la capital francesa acaba de informar que Leo Messi ha pedido al Barça la vuelta de Neymar para el próximo verano. El astro argentino piensa que el regreso del crack brasileño va a ser fundamental para que el club blaugrana pueda levantar su sexta Champions la próxima temporada. La misma fuente asegura que el PSG está dispuesto a vender a Neymar al Barcelona a cambio de su compatriota Rafinha y sin dinero de por medio. Confirmando así el trueque bomba del próximo mercado veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No se olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.